Vamos a ver el mural de Sierra Riz. El mural de Sierra Riz El mural de Sierra Riz El mural de Sierra Riz Oh, qué bonito. Qué bonito con un botón. Yo tengo que fotografar. Es un muy bonito. No sé cómo probarlo. Pero no sé cómo lo sé. Pero no sé cómo probarlo. No sé cómo probarlo. No sé si me gustó. No sé si me gustó. Sincronización. Tejadí, tejadí.